Música Música Y el último sitio donde estará Las horas tan iguales, el tiempo está en paz. A mí cuando te he orientado, directo desde este lado. Con el ojo del lado te miras, tú tienes y luego respiras. Lo que tienes no lo quieres y lo que quieres no lo puedes tener. Lo que tienes no lo quieres y lo que quieres no lo puedes tener. Lo que quieres no lo tienes y lo que quieres no lo puedes tener. No es fácil pero se respira, se respira, se respira, se respira, se respira. Lo que quieres no lo tienes y lo que quieres no lo puedes tener. No lo puedes tener.